Oh, 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 oh Súbele mambo pa' que mi gata prenda los motores Súbele mambo pa' que mi gata prenda los motores Súbele mambo pa' que mi gata prenda los motores Que se pa' pare, que es lo que viene, pa' que le dé Mábrate yo, sé que tú no te vas a quitar Lo que me gusta es que tú te dejas llevar Todos los viernes ella sale a vacilar Mi gata no para de janguear porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende la turbina, no discrimina No se pierde en un party de majecina Salsica, la va pa' la esquina Luces también que hasta la sombra le combina Asesina, me domina Jangue en carro, motora y limosina Llena su tanque de la lima Cuando escucha reggaeton de la cocina A ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como le encanta la gasolina Dame más gasolina Porque ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como le encanta la gasolina Dame más gasolina Aquí nosotros los mejores, los de mejores, en la pista nos llaman los matadores, tú haces que cualquiera se enamore, cuando baila el ritmo de los tambores, esto va pa' la gata de estos colores, pa' las mayores, pa' las menores, pa' las que son más zorras que los cazadores, pa' las mujeres que nos bailan sus motores. Sube lo que está en Barrio Pino. Tenemos tú y yo algo pendiente, tú me debes algo inosable, conmigo ella se pierde, no le rindas cuentas a nadie. Tenemos tú y yo algo pendiente, tú me debes algo inosable, conmigo ella se pierde, no le rindas cuentas a nadie. Subele mambo pa' que mi gata prenda los motores, subele mambo pa' que mi gata prenda los motores, subele mambo pa' que mi gata prenda los motores, que sepa pare que es lo que viene pa' que le dé. Májate yo, sé que tú no te me vas a quitar, pero me gusta que tú te dejas llevar. Con lo viendo ella se le vacila, mi gata no para de janguear porque... Ella le gusta la gasolina. ¡Dale pa' gasolina! ¡Cómo le encanta la gasolina! ¡Dale pa' gasolina! Ella le gusta la gasolina. ¡Dale pa' gasolina! Como le encanta la gasolina Dale más gasolina A ella le gusta la gasolina Dale más gasolina Como le encanta la gasolina Dale más gasolina A ella le gusta la gasolina Dale más gasolina Como le encanta la gasolina Dale más gasolina ¡Suscríbete al canal!